Canto de tu gloria Grito de victoria Sin parar voy a celebrar Manos levantadas Dándote alabanza Sin parar voy a celebrar Solo tú eres digno de alabar Celebramos sin final Solo tú eres digno de alabar Celebramos sin final Cantaré, gritaré Y diré que solo tú eres Dios Cantaré, gritaré Solo tú eres digno de honor Manos levantadas Dándote alabanza Sin parar voy a celebrar Solo tú eres digno de alabar Celebramos sin final Solo tú eres digno de alabar Celebramos sin final Cantaré, gritaré Y diré que solo tú eres Dios Cantaré, gritaré Solo tú eres digno de honor Cantaré, gritaré Y diré que solo tú eres Dios Cantaré, gritaré Solo tú eres digno de alabar Solo tú eres digno de honor Cantaré, gritaré Solo tú eres digno de alabar Cantaré, gritaré Solo tú eres digno de alabar Cantaré, gritaré Y diré que solo tú eres Dios Cantaré, gritaré Somos tres, dos, dos, dos Oh, 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 oh